hola como estan buenas noches ya que oscurecio primera vez que a esta hora de la noche dentro de poco no voy a tener mucha luz por eso voy a aprovechar y voy a hacer este video en forma de reflexión algunas cosas no fueron planificadas no estaba en mi mente decirlo pero a veces cuando uno escucha esa voz interior que es la voz de dios que habla como que eso es lo que hace que uno diga las cosas a veces también el espíritu del demonio todo depende de que lado uno esta a veces uno cree que es dios pero es el mismo satanás que inspira a veces los pensamientos pero cuando uno sabe con el propósito que uno quiere decir las cosas dejar un mensaje algo que sea positivo algo que sea de provecho que nos ayude espiritualmente en la vida cristiana es de dios miren y creo que cuando termine de hablar ya va a estar oscuro porque este trayecto es un poco largo y no se si lo voy a poder terminar entonces voy a decir lo siguiente primeramente gracias a dios y tres personas que colaboraron con el pedido de de necesidad que hice déjenme decir el cuadro que hice y te doy gracias a dios porque pudimos llevar ese aporte eh señores cuando vienen estas necesidades hay que actuar rápidamente uno no sabe en la condición que están las personas y el señor proveerá siempre aunque uno no tenga mucho yo sé que a veces la intención de nosotros es dar lo mejor que podamos en otras no a veces damos lo que nos sobra y somos mediocres también tenemos el dinero ahí pero como que tenemos un miedo de sacarlo de gastarlo eso es como una hambre que uno tiene entre los huesos que para comprar cosas de vanidad cosas de lujo uno se desprende del dinero pero cuando es por para ayudar al necesitado al enfermo al que está pasando hambre el que necesita un calzado una ropa el corazón como que se vuelve como si fuera una roca entonces lo que sale de esa roca son como gotitas de amor que uno dice bueno aquí le tengo esta este regalito esta limosna señores pero si analizamos jesús desde que vino a este mundo siempre nos dio lo mejor y cada día nos da lo mejor ustedes saben las personas que han fallecido tratando de acaparar lo más que pueda guardando cosas a veces uno mira en la casa de uno allá en Estados Unidos yo que lo digo por experiencia cuantas cosas uno tiene a veces que ni usa y otros necesitando esa ropa a veces que yo tengo allá muchas veces la agarro y la mando y esa ropa aquí es de bendición para varios hermanos que tengo que casan conmigo y otras personas que no son nada mío y muchas cosas que doy para dar un pequeño ejemplo entonces lo de ayer bueno fue ayer que fui pero fue antes de ayer que hice el vídeo y les digo eso fue algo triste yo gracias a dios no lo presencié no quise entrar a ver la persona que falleció porque falleció primero el joven como dije si siguieron mi vídeo falleció ese joven quemado y luego ayer cuando fuimos allá temprano se dio la noticia que la madre del joven falleció quedó la niña que todavía está en el hospital en la capital en Santo Domingo dicen me cuentan que yo fui al relatorio el día de ayer que una persona que fue testigo presencial del hecho dice que no había podido ni siquiera comer porque la forma que ese cuerpo se quemó es como ver un chicharrón en la piel imagínense si no pudo comer todo el día producto de lo que vio y dice que como que los ojos como quedaron rotados de la quemazón y yo me ponía a pensar tú sabes lo duro que es una muerte de esa magnitud como habrá sufrido porque uno no muere inmediatamente es un proceso lento terrible doloroso llevarse ese joven desde aquí de este campo hacia Santo Domingo un trayecto que normalmente nos toma nosotros cinco cinco horas y media dependiendo como esté el gráfico imagínense una persona en carne viva ese ese cuerpo quemado sin ir wow yo no solamente estoy tratando de imaginarme lo terrible porque si uno se halla ese trayecto largo incómodo cansado imagínense una persona quemado así angustiado sin tener como un reposo un refrigerio nadie que pueda hacer nada por él y la señora y la niña entonces les cuento eso ¿saben por qué? ustedes saben que yo no me dedico a pedir ayuda algo como un hábito si hay necesidad de todos los días pero no me atrevo no me atrevo no me siento bien pero a veces el corazón como que se pone blandito delante de la necesidad de gente que que padece una gran necesidad y uno como que tiene que actuar decir oye pero yo sé que hay personas que quieren ayudar que siempre ayudan personas que me miran son muchísima gente que se han beneficiado de mi persona a través de mi canal en muchas formas y maneras como no van a colaborar como uno no o sea uno es lo menos que uno se va a preocupar es en la colaboración porque yo sé que miren yo voy a tener ya en el canal 16 mil personas y yo sé que todos no son cristianos pero hay gente buena que no son cristianos que son hasta mejores personas que nosotros lo que decimos cristianos entonces yo me puse a pensar que un dólar cinco dólares tres dólares cuatro dólares que mande un dólar vamos a poner el ejemplo que de esas 15 mil casi 16 mil hayan vamos a poner mil personas cristianas de adventistas mil y que cada uno pusiera un dólar fueran mil dólares pero señores lamentablemente tres personas bueno hasta ahora recibí dos envíos hay uno que me dijeron que me lo pusieron pero no me ha llegado tres envíos y claro uno sabe que no todos se van a unir a la causa pero yo lo que entiendo es que por lo menos de a un dólar dos dólares tres dólares que todos cooperen alcanzamos más y señores esa gente usted va a esa casa son gente pobre y ese señor ahora sin esposa sin su hijo usted sabe lo difícil que él está enfermo sufre padece de la presión y yo no voy a dejar eso ahí y que porque ya llevamos el pequeño aporte el día de ayer ese señor necesita ayuda psicológica necesita ayuda espiritual esa gente necesita una mano amiga todo el tiempo aquí el gobierno no lo socorre esa gente quedan en el aire esa gente quedan en la mano de dios y de los buenos vecinos los buenos samaritan que le den una mano amiga entonces señores no podemos ser indiferentes a las necesidades porque a veces como que me llega a saber que tantas personas que me comentan y me escriben y me dicen y me agradecen y siempre están mirando mis videos me lo han dicho wow yo siempre veo tus videos entonces tú siempre ves mis videos y entonces tú no ves las necesidades las dos veces que he publicado en este canal las últimas dos veces que fue cuando el niño y ahora en este caso entonces como que uno se queda pensando wow entonces te gusta el material te beneficia quieres que yo trabaje en beneficio de ustedes y entonces yo busco ayuda no para mí porque gracias a dios no la necesito para el prójimo para nuestro hermano que así como cristo hace por cada uno de nosotros como nosotros nos vamos a hacer por ellos y viendo que esto es una catástrofe y ahora con dinero no se le va a resolver su vida pero miren una persona cuando fallece se gasta mucho dinero porque hay que comprar ese ataúd hay que hacer un nicho en el cementerio hay que comprar comida para las familias a los amigos la gente que viene al velatorio se va y luego esas personas a veces quedan también endeudados tengamos misericordia del necesitado cuando alguien nos pide ayuda hagámoslo de corazón señores no vean la cantidad porque aquí yo nunca le he puesto una cuota a nadie cuando hay una necesidad sino que lo hagamos de corazón y lo que usted ponga el señor lo va a multiplicar no mire ah bueno yo no tengo mucho si son diez veinte aporte eso porque usted sabe que cuando uno va a la iglesia las ofrendas nunca son mucho la gente va dando de a uno de a dos de a cinco de a tres de a diez dependiendo y con eso se hacen muchas obras entonces por qué es que yo no puedo ver por lo menos más personas involucrados en la necesidad del proyecto por qué no vemos esa gran esa gran necesidad de ayuda de colaborar puedo por lo menos decir aquí estoy cualquier cosa cuenten conmigo como como que se todo se pone miren como yo siento que se pone todo ejemplo yo pongo cualquier otro tema la gente se activa en en los comentarios cuando yo pongo este tipo de cosas miren qué es lo que pasa estamos hablando y de repente un silencio pocas personas comentan pocas personas hermano cuando dios me ayude yo voy a cooperar o espere mi mi ayuda mi colaboración nada dos o tres personas entonces eso me sorprende porque uno entiende que con cualquier cosa que uno pueda uno está ayudando pero no uno ve esa colaboración entonces qué te hace pensar eso cómo es posible que te busquen porque están beneficiándose de ti porque tú le puedes proveer una ayuda tú le puedes proveer como eso que ellos necesitan y que uno también está dispuesto a ayudarlos cuando venga la gran necesidad que va a llegar por ejemplo el tema mismo ese del campo que ya yo dejé de hablar aquí en este canal cuántos no se han beneficiado cuánto no me han pedido ayuda cuánto yo le he dicho que no y que yo yo estoy dispuesto siempre a dar la mano siempre que esté disponible y yo nunca le he cerrado la puerta a las personas ah pero entonces muy interesado en esos temas y esperando también que yo lo ayude entonces yo pido ayuda para un necesitado para una familia que se quemó que fallecieron madre e hijo entonces ahí nadie ve mis vídeos por eso es también entonces qué me hace pensar eso miren qué es lo que yo veo también cuando hay comentarios a veces que que hieren cosas a veces que son cortantes cosas que molestan o que ustedes saben personas que te están espiando para llevar la vida tuya de lo que tú haces y estar opinando y hablando entonces ellos están pendientes de esos vídeos de esos ellos están pendientes de todos esos vídeos que que a veces no le molestan a ellos no le gustan o algo algo le pica de eso que yo dije ahí están activos bueno ya ustedes ven ya oscureció está de noche yo tengo una linterna pero cómo es posible entonces que en los que debería haberse verse algo colectivo algo que se pueda volver hasta viral que la gente lo esté compartiendo vamos a ayudar vamos a compartirlo con los hermanos en facebook en las redes sociales no miren si yo no hablo de este tema hoy ahí muere eso ya no se habla más de eso nadie se acuerda porque hay más vídeos la gente está pendiente de las otras cosas pero no decir no se pidió una ayuda hay una necesidad hay una familia que está padeciendo ahora mismo que necesita nuestro apoyo no podemos solamente tampoco un día ir y ya olvidarnos de esa familia ya yo di lo que tenía que dar y me fui eso no es la obra de cristo tenemos siempre periódicamente que visitar al doliente al enfermo al que necesita la ayuda pero qué hacemos un día y ya nos olvidamos por eso es que nuestra obra no tiene éxito y cuando entonces uno ve que pone otro vídeo de otro tipo ahí entonces si podemos comentar ahí si nos animamos a hablar pero cuando viene la necesidad económica entonces todos los que me contactan que hablan conmigo que dicen que siempre por ejemplo ustedes saben que lo que te suscriben les llega una notificación eso yo lo sé porque yo también estoy suscrito a otros canales que es muy raro que no vean el contenido de mi publicación déjame un segundo que voy a ver si me pongo la linterna un segundo la linterna que tengo ok ahí entonces uno sabe que eso es como algo que es muy difícil que no lo vean porque una cosa es que digan bueno tú publicaste algo y no lo vi pero señores eso es muy difícil con los celulares hoy en día a menos que usted sea una persona que viene a ver una notificación semana después pero si usted es una persona que está activo siempre en un celular siempre usted escucha la campanita o le llega en silencio una notificación que sale en su pantalla y usted vio mi video y no preguntó ni siquiera pregunta qué pasó o cómo podía ayudar nada entonces cuando entonces se me ocupe a mi persona cuál sería mi reacción porque eso yo lo veo yo lo siento porque esas son cosas que te dan entender que si hay aquí personas que hablan de vivir en un campo un día que quieren compartir con hermanos que quieren hacer la obra del Señor juntos la obra que mucha gente desea hacer obra misionera trabajar juntos pero si ahora tenemos la oportunidad porque estamos distanciados porque ustedes saben que no es fácil llegar a tener esa oportunidad que muchos quisiéramos al tiempo de vivir como hermanos compartir eso es un proceso que no es tan fácil lograr por las dificultades que tenemos económicas tantas cosas entonces si vamos a dejar el viaje aquí porque yo veo que hay muchos mosquitos no mosquitos muchos pajaritos y el viaje el trayecto es un poquito largo y para no ir con la mano así moviéndola mejor voy a regresarme me gusta caminar y de noche entre más fresco es mejor pero nada será en otra ocasión pero me da el tiempo para terminar mis videos que es lo más importante miren entonces si uno ve personas que solamente los que están ahí por ver y escuchar pero no cooperar cuál debería ser mi reacción quedarme callado dejar que eso pase así para un día que llegue esa oportunidad decir hermano mire ayúdeme a conseguir un terreno como me ha pasado ya varias veces ayúdenme a conseguir un terreno en el campo porque la idea es que muchos quieren estar cerca de hermanos no quieren irse a lugares solos apartados quieren tener personas que tengan confianza que sean de su misma fe entonces con esas personas que tú piensas hacer la obra eso es lo que yo veo yo lo veo en el futuro yo no solamente me enfoco en el presente yo pienso en el futuro cuando llegue la hora de que seamos vecinos y que tenemos que convivir como hermanos y y haga necesidades necesidades de todo tipo porque en el mundo no solamente va a haber necesidad material también hay mucha necesidad espiritual pero ese otro tipo de grupo o de personas que solamente quieren enfocarse en la necesidad espiritual ¿sabe por qué? porque es más barato porque por ejemplo yo salí a a visitar una familia con mi Biblia en la mano y hablarle de la palabra y ya uno piensa que es suficiente y dice bueno ya hice mi obra pero lo que uno no piensa es señores lo que uno nunca le pasa por el pensamiento aquí sobre todo en República Dominicana tú vas a una casa a esta hora y no hay nada que poner en el caldero no hay ni siquiera un plátano aquí hay familias bien pobres miren el nivel de pobreza de República Dominicana a nivel esa estadística es bien terrible bien terrible aquí mucha gente está sobreviviendo más por la ayuda del gobierno que le da un poquito de dinero para comprar arroz aceite y otras cositas que pueden comprar por aquí la gente está pasando necesidades grandes necesidades aquí la gente realmente son sobrevivientes aquí se pasa hambre y nosotros podemos hacer la diferencia si ponemos a Dios en primer lugar para ayudar no tiene ese colectivo cada uno individualmente puede hacer su parte sin necesidad de hacer un grupo yo le he hecho y me siento satisfecho de esa parte que he hecho y de esa manera es que se da testimonio de quienes son los verdaderos y no lo digo por mí porque el tiempo le enseña a uno a ver muchas cosas cosas que uno no conocía de las personas y así es que uno va viendo quienes son los verdaderos quienes son personas que están buscando hacer una reforma en su vida un cambio de vida quienes están dispuestos a sacrificarse para ayudar al prójimo señores son pocos los que quieren sacrificarse y y aún no tengamos mucho veamos el ejemplo de la de la viuda que lo dio todo por fe pero yo sé que esa sí es más dura de alcanzar si si teniendo poco o mucho se nos cuesta a veces dar qué será cuando no hay nada cuando tenemos que creer al Señor por fe de que de que él proveerá que nos podemos depender quizá del dinero de pagar algún bill de la casa y bueno así como Dios ha provisto para mí yo voy a hacer esto por fe pero no es muy difícil porque para tener fe de esa magnitud hay que estar muy consagrado pero lo que le digo es de esa manera no vamos a poder trabajar juntos no no van a haber proyectos por lo menos yo lo veo así yo no no cuento con un grupo de personas por lo menos de mi parte no cuento o sea lo que yo siento y lo que yo veo por el testimonio no veo un grupo pero no veo la esperanza de encontrar en mi camino a dos o tres que sé que nos dependamos del yo que estemos dispuestos a sacrificar lo que sea si hay que sacrificar cuando venga una necesidad para ayudar a poder ese tipo de personas es de lo que yo quiero llegar un día a conocer le agradezco de todo corazón a los que lo han hecho por lo poquito por lo mucho que Dios se lo multiplique desde aquella primera vez desde el niño hasta ahora que que hasta ahora han sido dos que cooperaron y la persona que me dijo que me había había enviado también te agradezco de corazón que quizás ese ese poquito pues Dios lo pueda llegar a multiplicar porque la ansiedad todavía es mucho mayor apenas nosotros estamos aportando un grano de arena pero no nos quedamos eso es la satisfacción que tenemos no nos hicimos ciegos delante de la necesidad no nos quedamos callados no nos quedamos sintados como puede estar la conciencia tranquila si a mí me presentan una necesidad de alguien que está muriendo o falleció o enfermo de cáncer cualquier enfermedad y yo sabiendo que yo tengo dinero en un banco o en una cartera y yo lo vi lo vi vi la necesidad y hice así como que como hace uno en el celular que va pasando las las imágenes y nada eso como como el que ve los muertos hoy en día que se accidente se accidentan las personas y nada la gente sigue caminando pero bueno sabemos que es un plan satánico volvernos volvernos insensibles eso lo leí y nunca se me lo olvida la gran obra maestra de satanás es la insensibilidad con eso él logra que uno se enfríe en las cosas espirituales que uno no vele por los hermanos no ore por las personas cuando hay que aportar económicamente no te no damos suficiente damos limosna y por eso la iglesia no prospera no se hacen obras que realmente puedan alcanzar las personas no se hacen muchos templos porque no hay dinero siempre es el dinero el dinero y yo sé que hoy en día hay mucha necesidad económica muchas familias también pasando necesidades pero Dios todavía provee para los que trabajan aquí hay muchas personas en este país desempleadas que viven de la misericordia y nosotros estamos en mejor posición llegará un día que todos llegaremos a hacer lo mismo y ya no va a haber diferencia entre el rico y el pobre entre el que tiene mucho y el que tiene poco o el que no tiene nada disculpenme porque ahora voy subiendo y como dije siempre ando con un chaleco que lleva 40 libras de peso y eso hace más forzoso las subidas en un segundo fíjole pues para concluir hay que orar más por por el segundo mandamiento hay que orar más por eso porque el Señor nos da a nosotros lo mejor y también le mandamos y pedimos a Él lo mejor nadie, casi nadie quiere lo que el Señor regale lo peor o lo que Él crea o lo que Él entienda somos humanos si queremos una casa la queremos buena o la mejor si queremos un carro queremos un carro bueno o el mejor si queremos un hijo lo queremos bueno o el mejor si queremos una esposa o un esposo lo creemos bueno o el mejor y cuando se habla de dinero queremos bastante o mucho entonces en esa parte no podemos ser hipócritas porque muchos hoy en día que no tienen gran cosa o casi nada a veces dicen cuando ven otros progresando o que compran ciertas cosas lo critican lo señalan dicen mira para qué gasto ese dinero en tal cosa en vez de invertirlo en los pobres como hacía Judas eso es vanidad ¿saben por qué muchos hacen eso? porque ellos no están en la capacidad económica para tener ese vehículo esa ropa esa casa entonces hay que ponerse en los zapatos de las personas para realmente comprender por qué se hacen esas cosas y muchos dicen yo yo no gastaría ese dinero en tal cosa eso es mucho dinero ellos se conforman porque eso es lo único que pueden hacer porque no me diga usted que una persona pobre que tenga esos televisores cuadrados los años 90 no quisiera tener un plasma 4K en su sala por favor seamos honestos con nosotros mismos y sinceros porque eso sería hipocresía o esa silla o esa mecedora que tienen siglo en tu casa o esos muebles tú no lo cambiaría si Dios te diera la oportunidad económicamente de hacerlo entonces si somos sinceros así que vamos a comprender cómo es que debemos actuar con la ansiedad del prójimo no quedarnos mudo no quedarnos hacernos los ciegos y porque uno se desprenda de un dólar 5, 10, 15, 20 eso no haría más pobre si lo hacemos por amor a Cristo si lo estamos haciendo por fe que si eso nos falta el Señor nos va a desamparar el Señor ha sido bien claro en su palabra donde dice no he visto justo que mendigue pan y si uno está viviendo una vida mediocre o está mendigando somos infieles ¿en qué? en el diezmo y en las ofrendas porque no es desde ahora que ya muchos le hemos robado al Señor en diezmo y ofrenda hay personas no saben ni la última vez que diezmaron y ya hay muchos que ya no creen en el diezmo pero miren que cosa miren la otra cosa hay un grupo ya de adventistas de adventistas no de otras denominaciones que no diezman pero tampoco viven desprendiéndose del dinero que no diezman para hacer la obra misionera cobran el dinero inmediatamente lo guardan o lo emplean en cosas que necesitan pero no dicen déjame sacar el 10% que ya que como dicen ellos que se lo están robando en las iglesias sobre todo los pastores ¿por qué entonces esos diezmos que tú tienes atrasados o que deberías donar no lo hace en obra misionera porque yo digo que el que no diezma porque según ellos entienden que diezmar ya eso es el pasado algunos dicen otros como dije entienden que ese dinero se es mal administrado pues está bien dejémoslos a ellos en esa manera ¿por qué entonces tú no lo no lo ponen un sobre y te dedicas entonces a invertirlo en el pobre a comprar comida al pobre ropa al pobre en medicina al pobre ¿cuánto es realmente diezmo para el pobre? porque un día que tú hagas una obra un día con ese dinero que no le está devolviendo al señor eso no es la obra de Cristo un día entonces nosotros vamos a dar un diezmo una vez al año de todas maneras estamos robando porque dicen no se lo están robando en la iglesia pero tú no lo das toda la semana ese diezmo hacia el necesitado al hermano que necesita ¿qué haces tú con ese dinero entonces? ¿lo inviertes en una una televisión? ¿lo inviertes en cosas de comprar cosas para tu casa? eso es lo que es correcto no se lo da ya porque se lo están robando entonces ¿qué tú estás haciendo con ese dinero? y Dios no va a pedir cuenta porque muchos se agarran de ahí también para pensar piensan de esta manera bueno no doy el diezmo y así me rinde más mentira todo el dinero que uno se robe que le pertenece al señor sea en diezmo y ofrenda eso se vuelve una maldición no prospera te enfermas se te daña el carro siempre algo te pasa y te va a pasar y si no te está pasando ahora ponle déjame pasar una pausa busca una mascota una libreta o en el teléfono en la libreta digital ponle hora y fecha que yo hice este comentario si tú no estás devolviéndole al señor sea dentro o fuera de la iglesia lo que a él le pertenece tu vida va a ser una maldición te lo digo porque a mí en el pasado me han sucedido cosas por eso y con eso no se juega el que conoce la verdad será juzgado por la verdad tú crees que a veces porque no le devuelve al señor el diezmo la ofrenda te estás rindiendo más porque miren yo le doy por el testimonio que nosotros donamos no que donamos damos bastante dinero en diezmo y ofrenda que no ha tocado dar a través del tiempo y yo digo pero ¿cómo es posible que nosotros tenemos las mismas cosas que tienen la gente de clase media? eso es un gran testimonio porque uno miren cuando uno saca esos diezmos es mucho dinero uno dice wow y el corazón se te puede poner duro satanás es bien astuto y no es que porque uno trabaja y produce y dice bueno a uno lo necesita porque con ese dinero uno piensa bueno con esto yo puedo comprar esto hacer más cosas y ¿qué hace? uno lo devuelve porque si no sería una maldición entonces ¿cómo es posible que yo tenga las mismas cosas igual que una persona una persona que haya estudiado que tenga una empresa que trabaja las mismas cosas que él si el diezmo debería haberme empobrecido el diezmo no debería haberme empobrecido y tener menos que muchos de ustedes que me miran en este canal porque cuando usted se desprende de un 10% y si gana mucho usted se da cuenta de que es mucho también que hay que devolver igualmente el que tiene menos de la misma manera siente que wow está haciendo un hueco en el bolsillo pero usted sabe cuando usted lo ve así cuando usted realmente no ama al señor no lo ama de corazón y usted piensa que cuando devuelve al señor se está empobreciendo se está perdiendo eso es un engaño satanás porque entonces mire a mí me han pasado muchas cosas que yo hago memoria de ese guau mira esto cuánto dinero yo no perdí aquí hemos perdido mucho muchas cosas y no es que estoy diciendo que ha sido por eso porque gracias a Dios no es ese el problema pero cosas del pasado y así mucha gente se han perdido hijos familiares y han sufrido mucho desgracia entonces en la vida pasan muchas cosas que el dinero no puede restablecer el dinero no puede recuperar y cuando nosotros devolvemos al señor lo que le pertenece el señor ha prometido que viviremos en abundancia aunque no como los ricos pero en nuestra esfera por ejemplo el pobre no mendiga pan y si cosecha su cosecha siempre será bendecida ahí está multiplicada la bendición que el señor ha prometido así que pidámosle al señor que cuando haya necesidad cuando wow miren los ojos de las ovejas como brillan wow miren todos los ojos de las ovejas brillan ahí bueno por lo menos yo lo veo y no sale no se nota miren se ven como lámparas entonces pidamos al señor que que seamos personas desprendidos en todo momento en cada lugar que haya necesidad el prójimo debería ser nuestra prioridad pero nosotros lamentablemente solamente queremos que el señor nos dé que el señor nos bendiga pero nosotros no olvidamos que para ser bendecidos tenemos que bendecir a otras personas así que que Dios nos perdone porque hemos fallado tantas veces en dar lo mejor al señor en ser fiel en diezme y ofrenda y ayudar cuando hay necesidad sobre todo cuando el que sufre está padeciendo en un hospital en una cama y nadie nadie ser Ignacio aquí estoy Dios le bendiga muchas noches muchas noches